bienvenidos a paseo infinito, en este episodio te presentamos escalofriantes criaturas captadas en miguel, lo que verás te dejará impactado, comenzamos este hombre que se encontraba jugando pelota con su hijo, de pronto la pelota se le va y cae en una cantarilla, lo que capta en ella es aterrador, vamos a verlo unos exploradores se encuentran algo bastante extraño en un bosque y lo graban en vídeo, vamos a verlo un beso, un beso, un beso, un beso este hombre mientras está cazando en el bosque se topa con algo sumamente impactante así que decide grabarlo en vídeo, vamos a verlo mientras una pareja de ancianos daba un paseo se detienen cerca de un puente donde logran ver algo sumamente extraño así que decide grabarlo en vídeo, vamos a ver lo que registrar gracias por verlo Estos jóvenes, mientras realizan una exploración urbana, un hospital abandonado, dentro captan algo simplemente aterrado. Vamos a ver. Este es donde se quedó la craziesa. ¿Qué? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Qué es eso? ¿Es una voz que se acuerdan? ¡Shh! ¡Shh! ¿Dónde se acuerdan? ¡Muy bien! 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 Ya me... ¿ Ama? ¿C Зatérencaten? ¡Muy bien! Si! Y la versiónальная Zimt! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si, 합니다, que tenemos un Pete. Robbra�. unos jóvenes deciden hacer una exploración urbana un túnel lo que encuentran dentro es impactante este es el documento lo que es el documento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!